...en este día 30 de mayo, día de todos los canarios... ...la Parranda del Vino les quiere desear a todos un feliz día... ...y que nos acompañe en este día para no olvidarnos... ...de nuestras tradiciones y nuestras costumbres... ...por lo tanto para todos ustedes un feliz día... ...en nombre de la Parranda del Vino". Nunca tenemos pereza, con la guitarra en la mano... ...y el gallo en la cabeza, y el gallo en la cabeza... ...y el gallo en la cabeza, para salir de la Parranda... ...nunca tenemos pereza. Dicen que no sois ganario... ...yo pregunto, quiero pagar. Y sé que no soy el canario No me gustó que no me gustó ¿Cómo se puede donar? ¿Cómo se puede donar? ¿Cómo se puede donar? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!